Por la 15 Sur me voy, me van a ver chicoteado A visitar un señor que trae el sombrero de lado No creo que ocupe más información A como me gusta andar en el salado Con orgullo deciré que soy el nieto del mayo También me llamo igual Y soy hermano del pato Responde por mí, respondo por él Y respetará que también respetamos Mucho le he aprendido a él Todo el tiempo lo he mirado Llevo su sangre también Y valores me he curado Para servirles yo soy Ismael Con orgullo digo soy nieto del mayo Ay no más compaleo, cállese loco Con bochori, compa meño Por culiche mi bebé Pues tengo un perfil bajito Pero grande en mi nivel No más por el apellido No soy manchado, me llevo muy bien Es por eso que tengo muchos amigos Yo me he creado en mi vida Yo me he creado en mi vida Mi admiración a mis padres Y aunque hace falta mi amor Aquí voy a recordarte Y un fuerte abrazo pa' mi carnal Y todo el cariño también a mi madre En la sangre y en la piel La descendencia marcada Con orgullo ahorita haré Arriba el mayo se amara Todos brincamos y estamos al cien Si me ocupa no más pegué en la llaman ¡Más como pegué! ¡Copameño! ¡Ay no! ¡Campari! ¡Campari! ¡Celénimo, compari! ¡Ay que no! Gracias.